Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Tabasco, en donde ocurrió una negligencia médica, un adolescente de apenas 15 años tuvo que dar a luz en la sala de espera de un hospital, en el Hospital de la Mujer. Esto fue en Villahermosa. Los detalles del caso los tiene mi compañero Cristo Ramírez. Adelante, adelante Cristo. Buenas noches otra vez. Así es Paco, como lo adelantábamos, una menota de tan solo 15 años de edad tuvo que dar a luz en la sala de espera de un hospital debido a que los médicos no le prestaron la debida atención. Esta es la información. Un nuevo caso de negligencia médica en contra de una mujer a punto de dar a luz se presenta en esta ocasión en Villahermosa, la capital de Tabasco. Carlota Chablé, una joven de apenas 15 años de edad, tuvo a su hijo en una sala de espera del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer ante el asombro e impotencia de los que ahí se encontraban. En donde una niña de 15 años, de nombre Carlota del Carmen Chablé Guzmán, dio a luz a su hijo en la sala de espera del hospital mencionado luego de ser valorada y rechazada por los médicos de guardia. Los testigos aseguran que la menor, así como sus familiares, solicitaron en múltiples ocasiones el auxilio a los médicos, quienes no le brindaron la ayuda hasta que la joven ya se encontraba en labor de parto en el suelo de la sala de espera. De entrada, como medida disciplinaria, el día de hoy es removida la directora del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer, la doctora Janet Pérez Méndez, deja de prestar sus servicios en la Secretaría de Salud. Además de las sanciones que se podrían extender a los médicos de guardia, la Secretaría de Salud se comprometió a brindarle durante un año una dotación de leche para el menor recién nacido. Las autoridades aseguran que a pesar de las condiciones de poco cuidado en las que se dio el alumbramiento, la madre, así como el recién nacido, se encuentran en perfecto estado de salud. Así es Paco, autoridades de la Secretaría de Salud van a continuar investigando a ver qué otras autoridades o qué médicos se vieron involucrados en esta situación, en esta analigencia médica, con respecto a esta menor de tan solo 15 años de edad aquí en la ciudad de Villahermosa. Nosotros seguiremos pendientes a la información. La que te agradezco mucho, gracias Cristo por tu reporte, pues bueno, menos de una piedra, ¿no? Pero una dotación de leche por parir a una bebé en el suelo, digo, parece una burla, ¿no? Una dotación de leche, como si estuvieran con Chabelo. Hacemos una pausa, volvemos con más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!